¡Benedictus Dominus Deus Israel! ¡Cuia visitabit et fecit remtzionem plebis sue! ¡E, derex et cornos salutis nobis! ¡Indomorave pueris sui! Liturgia de las Horas Completas Oración de la Noche Jueves Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno. Tú endulzarás mi última amargura. Tú aliviarás el último cansancio. Tú cuidarás los sueños de la noche. Tú borrarás las huellas de mi llanto. Tú nos darás mañana nuevamente la antorcha de la luz y la alegría. Y por las horas que te traigo muertas, Tú me darás una mañana viva. Amén. Salmo 15 El Señor es el lote de mi heredad. Antífona Mi carne descansa serena. Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en Tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas. Y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a Tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en Tu presencia. De alegría perpetua a Tu derecha. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi carne descansa serena. Responsorio breve. A Tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A Tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A Tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico. Antífona. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos. Para que velemos con Cristo. Y descansemos en paz. Ahora, Señor, según Tu promesa, puedes dejar a Tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a Tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones. Y gloria de Tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos. Para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor, Dios nuestro, concédenos un descanso tranquilo, que restaure nuestras fuerzas desgastadas ahora por el trabajo del día. Así, fortalecidos con Tu ayuda, te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A Ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos Tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de Tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. El Señor esté con vosotros y con Tu Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan todos una buena noche en la presencia del Señor. Felices sueños.